muy buena gente cómo están y bienvenidos al quinto episodio de kingdom vamos a poder terminar esta serie si es posible ya saben que el juego me está gustando pero mucho muchísimo 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 y algo que descubrí nuevo es acá esta mierda que agarramos en los postes es un mapa entera no tiene que ver un mapa pero acá nos dice estamos en el tercer mundo la tercera isla por lo que se ve claro vamos a ir viajando de islas en islas hay que ver cuántas será me imagino que la próxima nos iríamos para el lado de la izquierda o para abajo si de ese lado de la izquierda seguramente no hay una ballena ahí en el video tengo la más mínima idea de qué va así que estamos acá en el día veintitanto veintidós y me dieron un par de consejos acá mi estimado amigo agustín galarza me dijo que el perro el perro molesto ladra para el lado donde vienen los los bichos y que esta tipa de acá la india ésta te guarda las monedas pero entendí muy bien para que las guardabas y después te las daba o algo por el estilo era así que vamos a primero juntar monedas porque estamos solamente en 0 0 0 0 0 y ya es de noche creo no o va a hacerse de día uy muy bien muy bien muy bien gracias gracias por las moneditas uy dios mio bueno el perro ladra de aquel lado entonces el tema viene de aquel lado vamos para allá acá tenemos a un par de personitas vamos a darle arcos para que lo agarren vamos ahí muchos arqueros para que tengan un montón de arqueritos de hecho no hay muchos arqueros pero bueno el tema viene si si tiene razón tiene razón el que ve este loco los bichos vienen de este lado y yo no tenía idea vamos vamos rompa rompa tiren flechas tiren flechas arqueen 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 como dioses por si no se dieron cuenta hay bichos que son normales y bichos que son más difíciles como este tiene una máscara primero se le cae la máscara y después se termina muy bien ok vienen más bichos qué decís cuco vienen más no vienen más no no vienen más ok perfecto perfecto a ver este tipo me tiene que dar monedas por ahora y yo iría a buscar gente que me acuerdo que la gente tenía de este lado dame las monedas toma tu moneda está bien perfecto y vamos a buscar un par de personitas para que arregle a esos árboles que sacamos recién acá hay un par de ciervos vayan para allá vayan para allá ah no hay nadie acá ok y este chico agustín ganarza se recontra visió con el juego y de hecho él me está dando consejos a mí yo había jugado el primero y la tiró poco calada el juego este pero bueno ay dios pero matenlo que mancos hijos de puta son peor que yo en el counter o el otro tipo algún día trae algún vídeo del counter jugando con mis amigos con el ceti con krestev con larry con jorge porque la verdad nos cagamos de risa todas las putas noches sin subir ningún vídeo de eso judío es como salieron todas las lechugas ahí en forma dorito vos tenés algo? oh dios se me está llenando todo vamos a gastar todo acá me parece que es lo más rentable vamos a hacer el barco lo más rápido posible bueno ahí ya me quedé con dos monedas vamos laburen muchachos laburen 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 como vienen de este lado según el perro corran corran muchachos corran que viene la tropa de bichos asquerosos ahí viene ahí viene mira a ver vamos bien 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 como están disparando estos muchachos fuegas tiene una puntería genial bien buena ahí buena ahí buena buena buenísima 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 el perro ladrara de dos lados o sea ladrara tanto si bien o sea puede ladrar para allá y para allá también al mismo tiempo eso no lo sé por acá vinieron no repararon nada bueno le van a reparar dame el oro y esto a que esta vieja guarda la plata mirá vos ok bueno entendí 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 me preguntarán por qué no saco una catapulta de este lado es por lo siguiente si saco la catapulta no es que va a venir hasta esa muralla se va a quedar acá no estoy yo parado se va a quedar acá la van a destruir al toque así que no tiene ningún sentido que la deja ahí vamos a buscar más gente más gente acá hay una mirada hay dos vamos a buscar dos personitas más y con lo que resta de oro vamos a terminar el barco vamos a tratar de terminarlo uy mira todas las monedas que sacaron estos es la moneda están a fugue esos tipos las granjas es quedar un montón de oro en el juego anterior yo tenía un montón de granjas y te juro era pasar y decirles no me den más porque no puedo no puedo llegar más solo es imposible porque en el juego anterior vos podías jugar eternamente hasta que rompieron los portales podías jugar eternamente en este se ve que no hay una finalidad o sea construye este barco y ya irte a la mierda acá le voy a dar, no le voy a dar nada porque tengo dos monedas solas a menos que haya te haya sacado eh está muy bien campeón gracias gracias vos tenés algo vos no vos no me parece que un granjero puede venir vienen de aquel lado cuco si vienen de este lado ven acá con dos monedas por las dudas que me rompan todo y escaparme y tirarlas como buen cabón me voy con las monedas estas bueno 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 dale entra 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 para acá dale pelotudo que vienen los bichos el perro no me sigue ahí está ahí me sigue claro el perro lo siente siente su ki y entonces dice ahí vienen ahí viene la tropa de hijos de puta que te quiere matar tirales con el arco y también vienen de aquel lado eh ladra para aquel lado oh dios la catapulta sirve un montón mira razón no miramos que los baja a todos vamos 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 es que no la catapulta pega cuando están lejos si están cerca no los mata vienen también de aquel lado vinieron rompieron un poco esto pero no mucho más que hago paso de era voy a buscar gente voy a buscar gente y termino de construir el barco lo que queda a ver capaz alguno de los granjeros sacó algo muy bien a ver ustedes sacaron algo si mirá se sacó mirá llegué justo llegué justo para para la cosecha vamos bien ahí bien ahí vos sacaste algo me imagino no vos no sacaste nada casi ahí nomás ahí nomás está ahí cerca vamos vamos termino en este barco de mierda por dios le tiré todo le tiré todo el oro porque estoy seguro que este va a sacar ahora ya ahí está que te dije viste mirá dámelo dámelo no te quedes con la guita Gil que esto mío a esto le falta algo más a ver ahí está el timón me parece que le faltan un par de maderas más y ya está ah no le falta la parte de arriba ah ya tiene que estar loco vamos falta faltan dos más ay dios vamos eeeeh para que lado viene perro hincha pelota decime ladra de ladra vienen para para allá para la derecha vienen ok tengo cero monedas así que más les vale que estos hijos de puta maten a todo el mundo porque si no me van a sacar mi corona y si me sacan mi corona el rey es desterrado de este mundo y es muerto o sea no te matan te sacan la corona es la gente los bichos quieren la corona si vos le dan la corona son felices pero vos dejás de ser el rey y si no sos rey no sos nada y si no sos nada en este juego no va ahí está ahí está la tropa ahí está la tropa de hijos de puta Somos los pibechorro venimos de tropa y te vamos a romper tuuuu para pepu ahí está ahora si ahí está muy bien muy bien ustedes tienen algo una moneda de mierda es que vienen por los dos lados ustedes se encuentran que vienen por los dos lados pero vamos a terminar ya el barco ya ya vengan corriendo vengan corriendo a armar esta porquería porrido dale me quiero ir ya de acá no te voy a falta mirá falta una madera más jodeme que faltan una más falta granjeros es su turno de eso que genios que son vamos una más falta no? no falta más y falta la puta baranda del barco enserio dale vos saca la lechuga vos ahí tenés viste esa es ahí en mi viva y tienes toda la plata dale largá esto dale vamos bien listo ya se termina el barco eh una más y lo terminan vamos vamos carajo que tenemos el puto barco ya listo listo bien 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 chizo bien opa es buenisimo ahora lo malo es que tengo pocos arqueros de este lado porque se fueron todos al barquito pero hay que ver de que lado vienen estos vamos empujen el puto barco e intenten romper el portal si es posible oh dios noche noche complicada noche complicada noche noche oscura digo noche oscura noche roja vamos no me robé las monedas perro a ver que pasa a ver que pasa ahora el barco va a ir avanzando por acá y le voy a disparar a los que vengan capaz vienen menos pero ojo con los obreros estos mira para defenderlos un poco voy a dejar un par de oros acá mira cuando se roban la plata los hijos de puta les encanta el money dispárenles dispárenles loco dispárenles mira van a mataron ah no ah no que los que los obreros volvieron no se quedaron ahí como estúpidos el perro está ladrando de aquel lado también hay quilombo de aquel lado no, no pasó nada acá che, ahí como ah no, no, flashe vamos a buscar más arqueros para reemplazar los que se nos fueron al barco y esta música no me gusta nada toma vos también vamos rápido, rápido, rápido no sé si sacar arqueros o un granjero y un arquero me parece que va a ser un granjero y un arquero porque... bueno, vos me das plata también ok, a ver, no sé de dónde la sacás pero... gracias necesitamos un granjero más oh dios, el caballo se cansó vamos a hacer que se alimente con el pastuki a ver cómo va el barco vamos a investigar un poquito mierda cómo avanza el barco, eh ¿dónde está? a la mierda veremos si el barco rompe el portal oh, gracias por la moneda esto van a cazar ciervos en el camino, por suerte un poco de oro es algo mmm, no es mala idea activar esto, no es mala idea ¿otra de monedas? no es mala idea para que estos arqueros estén más power acá estaba el portal, ¿no? por acá vamos, vayan para allá, vayan para otro lado, para otro lado, para otro lado vamos de puta, ahí está, bien se está haciendo de noche, vámonos vámonos de acá ya el rey tiene que huir, muchachos lo lamento ustedes que hacen esto, háganlos mierda uy dios, como lo deletearon bueno, yo me voy, nos vemos sigan en su viaje al infinito y más allá se hace de noche, muchachos y el perro me dejó, ah no, ahí está acá ahí volvió el perrito a ver, me gustaría modificar esto para que haya dos arqueros vamos a hacerlo, vamos a hacerlo antes sé que no lo van a hacer tan rápido pero las torres generalmente las construyen rápido igual están ahí disparando, así que venga lo mismo me van a decir ah, lo construiste de noche eso es un pelotudo oh, gracias por el oro, campeón no viene no viene gente todavía no, a veces está ladrando para aquel lado el perro, no lo veo, está metido en medio de kilómetros, no lo veo mucha gente ahí hay un granjero, qué onda vamos, ya que tenemos tanto oro vamos a pasar de era a darle la moneda al tipo este el granjero mala idea lo del granjero porque no está haciendo nada mala idea vamos a sacar dos tropas de estas a buscar gente del lado de la izquierda hay un mosquito dando vuelta me está rompiendo las bolas acá hay dos personas venganse para mi pueblo que no los voy a defraudar un granjero al pedo acá mala idea lo del granjero no pensé que entraban más de más de cuatro en la granja vos tenés algo o no y no hay otra granja cerca como para poder construir si no construía a ver apenas tengamos los soldados estos haremos un ataque al portal en plena mañana denme todo su oro si mira todo lo que cazaron a ver el portal donde está importante pregunta porque estaba por acá acá está el mapa no me quiero ir muy lejos me estoy yendo muy lejos de mi lugar de comodidad el portal donde carajo está busca busca novia portal si está ahí y están saliendo los bichos están saliendo los bichos corre es que la tienen re clara la tienen re clara oh dios vamos vamos a ver muchos no van a venir ahora porque ya le dimos monedas nos mataron los arqueros del barco pero un par van a venir a ver si estos tienen algo acá que me den oro si muy bien gracias para que vamos a usar este oro que estamos recibiendo ahora mira uy 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 lol boludo pasaron 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 bueno lo va a matar el arquero parece que es un muro de piedra lo van a romper vamos campeón dale huya toma pelotudo que me viste el baiteo ay dios toda esta gente tengo acá ah no tengo monedas ah me tienes que dar monedas vos dale una sola masada enserio que cara de verga boludo una sola me dio no te la puedo creer chabon una sola moneda me dio y bueno gente por acá vamos a estar dejando el episodio número 5 de kingdom lands espero que les haya gustado mucho se me hizo muy largo el episodio duró más de una hora así que decidí partirlo en dos partes pero se vienen cosas muy pero muy complicadas se va a poner difícil la cosa es uno de los episodios que más me costó pasar espero que estén atentos al próximo capítulo ya saben que pueden dejar un buen like comentar en la parte de abajo que les pareció el video y suscribirse a mi canal si aún no lo están así que gente muchísimas gracias por haber estado acá nos vemos en el próximo capítulo chau chau